¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Inquietudes. Como siempre agradeciendo que nos permitan ingresar a vuestros hogares Día del Periodista hoy. Y algunos dicen, oh, cambió mucho la tarea del periodista con el transcurso del tiempo, de los años. Yo creo que cambió tecnológicamente, fundamentalmente, tecnológicamente, sin duda. Pero después, la tarea del periodista es ir, ir, ver, preguntar, averiguar, investigar y después venir a informarle a usted. Esa es la tarea del periodista. El tiempo ha confundido ciertas cosas, sí. Por ejemplo, nacen periodistas militantes. Yo creo que el periodista militante es militante. Entonces, se milita y se opina con todo derecho, claro. Pero el periodista es otra cosa. El periodista es otra cosa. Debe ser otra cosa. Debe tener ética, debe tener conocimiento, debe plantear fundamentalmente la verdad. El hecho fue así. Este es el hecho. No tergiversar la verdad para conveniencia de algún grupo. Creo. Después están las opiniones. El hecho sigue siendo el mismo. El hecho fue así. Ahora, entonces yo emito mi opinión y le digo a usted que es mi opinión. Como esto que estoy diciendo. Es mi opinión. Entonces, le digo a usted que es mi opinión. Pero le cuento cómo fue el hecho para que usted pueda sacar la suya. A mí me parece que esas son las cosas que no deben perderse en los periodistas. Fundamentalmente, no deben perderse en los periodistas. Porque entonces, usted va a seguir creciendo. Después, en el sistema democrático, dar espacio a todos que opinen. No importa si opinan como yo, como usted, o como quien fuere. Pero que opinen. Y que llegue hasta su hogar esa opinión. Usted la va a razonar. Y yo, periodista, o los periodistas, vamos a hacer el nexo. Y le vamos a hacer preguntas. Algunas más filosas que otras, por supuesto. Yo creo que esa es la tarea del periodista que no tendría que perderse. Después, lógicamente, la tecnología ha facilitado un montón de cosas. Pero hay ciertos principios que deben continuar. Siempre. Deben continuar siempre. Recibimos muchos mensajes, de saludaciones. Hoy agradecemos a todos. Y felicitamos a todos los periodistas en su día. Y le agradecemos a ustedes. Que nos permitan hacer periodismo. Y ustedes acompañándonos. Vamos a los títulos, por favor. ¡Gracias! 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 jóvenes que no lo quieren hacer porque no es negocio no, no, pero siendo honesto no es negocio hay gente que sostiene que todos los políticos son ladrones lo que no es cierto por supuesto en todos los oficios en todos los oficios y en todas las profesiones hay gente honesta y gente deshonesta no estamos descubriendo nada pero eso de meter todos los gatos en la misma bolsa es complicado mire, charlamos con una concejal de Chajarí que es joven y que es profesional y le planteamos todo esto ¿cómo lo ve ella desde adentro? porque ella es concejal por primera vez la gente la eligió para ocupar una banca estoy hablando de María Eugenia Todone gente joven, con su familia su profesión y es concejal ¿qué dice ella? creo que hay una participación de los jóvenes creciente que se involucran en los diferentes espacios no solo políticos y eso se demuestra en los partidos políticos con actividades que se desarrollan y los espacios que ocupan también bueno, dentro del consejo actualmente yo soy la más joven pero puedo trabajar con total normalidad creo que me siento apoyada por no solo el partido político en el que represento sino también por los demás escuchada, apoyada no solo hay que tener en cuenta que no solo soy la más joven sino que soy mujer que eso también tiene una connotación especial pero sinceramente en mi experiencia tengo que decir que nunca me sentí de ninguna manera inmuniada ni no escuchada ni nada por mi condición de edad creo que la edad no favorece ni te quita nada es un espacio dentro de tu vida y si uno se siente capacitado o con las condiciones de poder llevar adelante un cargo de poder hacer algo por la comunidad en la que vive tiene que intentarlo, hacerlo y poner también su esfuerzo porque es importante que participemos ¿Por qué crees vos que tanta gente y en esto es la mayoría en el país critica la clase política de una manera despiadada yo creo que es un atentado contra el sistema eso porque por supuesto que hay políticos que son criticables en muchos aspectos nunca todos no se pueden meter todos los gatos en la misma bolsa pero la clase dirigente no solamente política la clase dirigente está muy cuestionada por la sociedad sociedad que muchas veces no se compromete Exactamente Bueno, a veces es porque uno no está de acuerdo con la persona que lo representa o con el partido político que ganó las elecciones o a veces por el desconocimiento también por eso yo siempre que hago una nota por ahí invito a la gente que se acerca al consejo porque también preguntando qué hacemos qué proyectos presentamos a qué nos estamos abocando cómo trabajamos la gente también entiende cómo es el manejo interno de lo que lleva a tener un cargo político que también en este caso fue elegido por la gente, por los vecinos así que nosotros nos debemos a ellos y estamos para escucharlos y siempre para recibirlos y atenderlos lo que sea nosotros en el consejo trabajamos de manera ordenada y con buena relación con los demás concejales por ahí tenemos discusiones dentro del recinto o cuando se... en el... En las comisiones Exacto, en las comisiones que representamos cada uno pero en sí se trabaja de manera organizada y no peleando se busca más allá de los intereses de cada uno que por ahí son diferentes se busca llegar a un acuerdo porque estamos... nos debemos a los vecinos y a los ciudadanos en general, ¿no? Antes de ingresar a la política vos tenías seguramente una idea sobre el tema después la campaña después la elección saliste directa la gente decidió que vos seas concejal tus padres decidieron que vos estés al frente del bloque lo que no es poca responsabilidad ¿Aquella idea que tenías previamente se mantiene? ¿Cambió? ¿Se amplió? Primero voy a comentar más o menos que yo desde la época de mi facultad ya militaba dentro de la facu yo fui estudié abogacía entonces en una universidad pública donde están muy politizados también los cargos dentro del centro de estudiantes y demás bueno y siempre estuve dentro de una agrupación y militando por lo cual eso no fue nuevo para mí sí lo del cargo lo de participar de una elección más en mi ciudad como decíamos ser profesional joven mujer y participar de política no es fácil las críticas están siempre pero en un principio tuve el apoyo de mi familia de mis amigos de mi marido y y eso fue importante porque me ayudó a tener esa fortaleza para poder participar y decir sí quiero y me meto con todo lo que sí conlleva es mucho tiempo que eso no es tan sencillo cuando uno tiene además una profesión una familia y demás pero bueno hay que estar también y bueno por eso también es importante el apoyo porque te tienen que después aguantar entre comillas todas las cosas que tenés que hacer pero ¿puedes desarrollar tus ideas las pudiste desarrollar en el consejo más allá que después se aprueben o no se aprueben porque ese ya es otro tema ahí entran a jugar otras cosas la mayoría la minoría las posibilidades económicas incluso del municipio una serie de cosas pero vos pudiste plantear tus ideas sobre la mesa sobre todo en las comisiones donde es donde se discute más cada tema exactamente si bien uno participa por un partido político después las ideas que tiene cada uno las puede desarrollar de manera independiente no se siente ni atado ni nadie te presiona eso que por ahí también es un fantasma que ronda dentro de la política en mi caso no existió nadie nunca me llamó para decirme hace esto no hagas esto eso no eso está bueno porque también si un partido político o la misma sociedad tiene la voluntad de ponerte ahí y de votarte creo que también es por la capacidad de cada uno o por las ideas o pensamientos que tenemos así que en ese punto de vista fue bueno las ideas sí las podemos desarrollar después lo complicado es llegar al consenso entre nosotros somos minoría y bueno eso nos dificulta bastante a la hora de que se aprueben las cosas porque necesitamos sí o sí del otro bloque que a ellos les pasa al revés ellos pueden aprobar todo sin nuestro consentimiento digamos entonces eso es eso sí modifica mucho el trabajo dentro de un bloque y del otro pero bueno lo tratamos de trabajar de modificar las veces que haya que modificar para que también los demás concejales que también se entienden ellos son oficialistas y también dependen del intendente en este caso o son dentro del mismo partido político del que tiene que ejecutar también después las cosas y eso es otro tema también entran a jugar la inteligencia de ustedes para poner en evidencia que ciertos ciertas cosas en algunos proyectos pueden ser superadores de lo que tienen sí sí ha sucedido sí y además de también trabajar con los demás para que también tratar de aprobarlo eso creo que es mi pensamiento por lo menos más allá de lo político de lo partidario de lo demás incluso ahora estuvimos trabajando en un proyecto en conjunto que surgió un poco de mi trabajo y de un grupo de chicos de artistas acá de Chajarí que han presentado para los galpones del ferrocarril y me gustaría mucho que salga eso porque es un espacio que es muy aprovechable hay muchos proyectos que nunca se lograron concretar de paseos y demás dentro de esos galpones y es un lugar muy lindo pertenece a ferrocarriles argentinos y lo estuvimos trabajando no solo con los demás concejales sino también con el intendente con los diputados ahora nacionales que tenemos desde Chajarí y más allá de o sea la idea es que salga y si tenemos que hacerlo entre todos lo hacemos no hay este proyecto es mío es tuyo en ese sentido desde mi punto de vista yo las cosas que son para Chajarí traté siempre de manejarlas así no tanto de hacer política con esas cosas ¿sabes que nos ha tocado en suerte andar por otro lugares de la provincia otros lugares del país donde los lo que era de ferrocarriles pasó al municipio por 99 años y hay algunos centros culturales algunos lugares que son fantásticos hay cosas preciosas ojalá salga esto ahora ¿qué le dirías vos a los jóvenes profesionales respecto de la política? que se involucren que es muy lindo trabajar que no todo es malo que hay que de última tener su pensamiento sostenerlo y hacer porque si nadie tampoco se involucra no vamos a poder avanzar más creo que la participación de los jóvenes es clave y esencial para que podamos avanzar y también no solo a los jóvenes sino también a los que hace mucho tiempo que están que también nos den lugar porque eso es otro tema hay gente que hace mucho tiempo está en política que ocupa lugares o que se siente cabeza de los partidos o de las diferentes agrupaciones y por ahí cuesta un poco dar lugar a los jóvenes tal vez no tienen que dar ellos el lugar sino ustedes ganárselo a veces intentamos no 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 ni siquiera en mi partido político sino que lo veo los demás también que por ahí hay muchos jóvenes que son muy aprovechables que saben muchísimo que les interesa que trabajan mucho que dedican muchas horas de su vida y que hay que darle oportunidad a ellos también yo creo que las oportunidades se ganan las veces se ganan ¿no? ahora vienen las elecciones en el que viene llegan las PASO las generales ¿dónde vas a estar vos? ¿qué vas a hacer vos? yo por ahora estoy acá en mi lugar de concejal y trabajando mucho con eso hay muchas cosas que queremos hacer todavía que hicimos y que queremos hacer así que enfocada en eso por ahora y bueno vamos a ver el año que viene cómo se trabaja y quiénes son los candidatos y demás seguramente en algún grupo interno de cotidialismo vas a estar vas a volver a tu casa no participar me encanta y creo que lo voy a seguir haciendo vas a estar en un grupo seguramente sí sí ya lo tenés en vista lo pensás y no lo decís no estoy uno pertenece a un partido político y eso no cambia no es tan se va de la esencia y bueno y trabajando estamos siempre y participando así que creo que eso va a continuar así pero en tu partido político va a haber va a haber paso porque va a haber además un candidato y yo digo que sería bueno también que hubiera candidato esto lo echaba con Busti alguna vez más que una vez muchas veces que haya internas serias y duras en el peronismo en toda la provincia eso abre a la democracia sí sí va a pasar va a pasar seguramente el año que viene va a haber ya se están formando los diferentes perfiles y va a haber internas seguro sí sí yo estoy de acuerdo también también me gustaría que después se acompañe ¿no? porque si no ese es el tema eso es lo más difícil eso es lo más difícil que después se acompañen los candidatos ojalá que se logre si no se divide demasiado es imposible llegar a nada redondeando y cerrando decidiste aceptar la consejalía ¿estás conforme? sí 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 me gusta me gustó el trabajo lo que hacemos y sobre todo como trabajamos como dije antes pensé que era mucho más reñida las discusiones y demás y no el trabajo es de gente adulta así que eso me pareció bueno bueno esto es lo que nos decía María Eugenia todos vamos a volver después a charlar con ella a ver en qué grupo se va a ubicar creo que va a seguir seguramente porque se la va a entusiasmada en la tarea así que seguramente va a seguir en alguno de los grupos está de acuerdo con las elecciones internas dentro del justicialismo entrerriano entonces creo que va a seguir un breve corte volvemos enseguida y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 , 2, 4 de bullying en nuestro país y en otros países del mundo de una manera de mucha violencia. Obviamente que esto es violencia, vivimos en una sociedad en este momento, una Argentina violenta en un montón de cosas, entonces muchas veces como estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad violenta, no nos damos cuenta de la violencia que estamos padeciendo o de qué significa el bullying escolar para muchos chicos. Indudablemente hay una víctima que sufre el bullying, pero no es solamente uno el que se lo impone, es uno y quienes están alrededor de ese uno y ese uno se siente con poder. Sí, es una situación de inferioridad ante otras personas, otros individuos que se creen con mucho mayor poder. Y hagamos memoria en nosotros mismos, en qué momento fuimos víctimas de bullying y en qué momento fuimos victimarios del bullying. Todos hemos pasado por esta situación. Entonces, en realidad lo que intentamos es que esto, la gente lo tome como que existe, tome conciencia de esto. Lo que presentamos es un proyecto de ley que crea un programa, no es un invento mío, es un programa realizado con algunas fundaciones internacionales que tratan de prevenir el bullying en los establecimientos escolares. No es una... Obviamente que esto ha tenido muy buenos ejemplos y ha tenido muy buenos resultados en otros países del mundo, este programa está adaptado a la Argentina. No podemos adaptar un programa que tuvo buen rendimiento en Dinamarca que en Argentina. Nosotros tenemos otra idiosincrasia, otra manera de ser, obviamente. Entonces, está adaptado a esto. Y lo que intenta, justamente, es la prevención del bullying a través de la educación, de trabajos de educación entre los niños y las familias. Y también una presencia en esto del Estado importante para que este bullying, que también es escolar, termine insertándose como un programa de no violencia, no solamente en la escuela, sino también en la sociedad, en los clubes, en algunos otros lugares donde también vemos que esta situación existe. Nos encontramos con padres que no se dan cuenta de lo que están viviendo sus chicos. Esos chicos lo ocultan por diversos motivos. Nos encontramos con otros padres que justifican de alguna manera. No, no es nada, como bien decías vos, no es nada, es una pavada. Pero al chico le hace mucho daño, no solamente le deja marcas, sino que en ocasiones tiene finales terribles. Sí, bueno, la verdad que un padre se debe dar cuenta si el hijo está siendo víctima de bullying porque los cambios de conducta se notan, son importantes. Creamos niños muy inseguros y terminamos generando mucha más violencia. Por ahí, a veces, y lo digo de manera personal, porque uno también es madre y demás, nos cuesta muchas veces aceptar las conductas de nuestros hijos. O mirarnos a nosotros mismos si no tenemos esas conductas también violentas y de bullying muchas veces hacia los comentarios, hacia amigos, hacia amigos de nuestros hijos, o hacia nuestros mismos hijos muchas veces. Bueno, eso es una mirada, es invitarlos a que nos miremos para ver cómo actuamos, para tratar de formar una sociedad en paz, una sociedad libre de violencia, que es tan necesaria y no es difícil de lograr. Vos presentaste este proyecto previamente, charlas con un montón de gente, no solamente con tus pares, sino que hablas con un montón de gente, asociaciones, gente común. ¿Qué te dicen tus pares cuando presentás un proyecto de esto? Porque me parecería que en este país hoy las prioridades son otras, pero esto se vive. Bueno, no, mis pares la mayoría los han acompañado a esto, no solamente de mi bloque, sino también de otros partidos. Pero bueno, evidentemente es cierto, las prioridades en nuestro país hoy son otros, son otros temas. Hoy la prioridad siempre es económica y a veces estos temas van quedando en la discusión o van quedando para atrás porque no es momento, hay que hablar de otras cosas. Hoy el tema es que no, obviamente no, yo considero que hoy el gran tema de agenda que tenemos los argentinos es la inflación, es la falta de problemas económicos, no poder llegar, no a fin de mes, no poder llegar a mitad de mes, sé que no vivo en otro país, sé que estos son quizás los problemas más difíciles y esto también genera violencia, y esto también genera violencia. Pero bueno, estos también son problemas que no tienen que ver con lo estrictamente económico, no pasan por las comisiones de presupuesto, pero creo que son necesarios, o sea, empezar a conversar y que tengan al menos un intento de resolver. Nuevamente, por supuesto que la economía es muy importante para todos, pero hay otros temas que son importantes para las víctimas, como este caso. Sí, y no solamente el bullying, sino también que hay otros problemas que tienen que ver con la violencia en general y bueno, no nos podemos... A veces también, es cierto, tenés que dedicarte solamente a hacer proyectos que tienen que ver con mejorar la economía o mejorar... Bueno, yo creo que nosotros también debemos poner en agenda y tratar de hacer proyectos que tienen que ver con mejorar nuestra sociedad y nuestra cultura, y nuestro vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, más libre, y esto también tiene que ver con el día a día y el poder vivir mejor. El bullying entonces es una realidad, sin duda es una realidad, y algo se debe hacer, se debe actuar. Entonces, es bueno que la Cámara de Diputados evalúe esto, que pase al Senado, que se apruebe un proyecto para ser aplicado y para terminar con esto. Las víctimas sufren, algunas sufren cosas muy graves y hay finales muy tristes, muy tristes, realmente, el último corte. La Cámara de Diputados, 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 ¡Gracias! Viví saludable En el Rancho, Almacén Natural, Avenida 9 de Julio y Antártida Encontrarás todo para tu alimentación Productos para celíacos, diabéticos, veganos, productos sin sal En el Rancho, frutos secos, legumbres, cereales, semillas, especias, hierbas y suplementos El Rancho, Almacén Natural Avenida 9 de Julio y Antártida, Chajarí Envíanos whatsapp al 3456 55 53 92 Encontrános en Instagram y Facebook elrancho.almacennatural En Chajarí afortunadamente se están haciendo un montón de obras desde la municipalidad Fuimos a entrevistar al encargado de obras públicas El ingeniero Luis Boñano Porque hay muchas cosas que se hacen y qué bueno saberlo Por ahí se pregunta la gente o se dice la gente Habla solamente del agua, las cloacas Bueno La mayoría de la ciudad casi el 100% tiene agua potable y cloacas Pero no solamente eso le planteamos a Boñano Sino vivienda, asfalto, ciertas obras que son muy importantes Es que seguramente el municipio no las va a poder hacer si no consigue dinero Como las tres hermanas, como la 25 de mayo Como por ejemplo los trabajos en los arroyos de Parquisar, etc. Si no consigue dinero de otro lado El presupuesto municipal no alcanza para eso También hablamos de la iluminación, de muchas cosas De la calle Urquiza, ¿qué va a pasar en la calle Urquiza? Se habló mucho de esa obra La nota como Boñano No, yo creo que siempre nos falta algo Siempre nos falta algo Vos en tu casa tenés todo y te falta, no sé La parrilla llena de carne Es un chiste Pero, no, creo que Chajarí está bien en los servicios Lógicamente siempre falta algo y es cierto Siempre a algún vecino le va a faltar algo En cuanto a agua, estamos bien, estamos muy bien Lo que pasa que en verano nos abusamos Porque tenemos mucha agua La ciudad de Chajarí, el municipio, que somos todos Tenemos que cuidar ese recurso Tenemos de sobra Pero lo tenemos que cuidar Porque, digamos, si vos estás al lado de la bomba Lo explicaba ayer en una reunión Vos estás al lado de la bomba siempre vas a tener agua O casi siempre, excepto que se rompa la bomba Pero al vecino que está allá en la cola del caño Y a ese le llega menos presión Entonces nosotros tenemos que ser solidarios con ese vecino No es fácil, sé que no es fácil Eso se va a solucionar cuando empecemos a medir el agua Y apagarla Ahí vamos a empezar a cuidar el agua Porque, digamos, no nos damos cuenta Lo que significa el agua hasta que no nos falta Es como todas las cosas La gente tiene que entender que el agua potable hay que producirla Se fabrica prácticamente Si bien es un recurso natural que nosotros lo sacamos de abajo Tiene que haber gente que lo haga Gente que sepa cómo hacer para sacar el agua Hay que hacer los pozos Hay que hacer funcionar las bombas Hay que poner un tablero Entonces, todo ese recurso Tanto de materiales como de... Hay que pagar El factor humano Y todas las herramientas que hacen falta para poder sacar el agua Hay que pagar, hay que producirlo Por eso dije Producimos mucha agua Y hay que cuidarla Hay que cuidarla porque hay vecinos que no les llegue el agua Entonces, si nosotros cuidamos Y además cuidando el agua Que también lo decía ayer Y justamente vamos a pasar al tema cloaca Si nosotros cuidamos el agua Quiere decir que nos vamos a bañar con menos cantidad de agua O vamos a lavar los platos con menos cantidad de agua Y entonces va a ir menos agua al sistema cloacal Y ese sistema cloacal va a funcionar mejor Porque no le estamos agregando tanta cantidad de líquido Que hay que después tratar, ¿no? Bueno, días atrás charlaba con el intendente Y le decía que Chajarí no puede seguir extendiéndose hacia los costados Porque los servicios son muy caros Hace 10 casas a no sé cuánto Que no va a tener que llevarle el agua, la luz Todo Es muy caro Que habría que empezar a pensar En un futuro de Chajarí hacia arriba No sé, a los costados ¿Qué pensás vos? No, lo que pienso que hay que hacer Es ir ordenando el crecimiento de la ciudad O sea, ir, digamos, llenando los espacios vacíos Que tiene la ciudad Y no irnos a buscar tierras a 5 kilómetros, ¿no es cierto? Hay algunos ejemplos de barrios lejanos Los motivos no los sé Yo no critico para atrás Siempre estoy mirando hacia adelante Ya están Ya están Ya no los podemos borrar ¿Para qué me voy a poner a quejar de algo que se hizo o no se hizo? Creo que tenemos que ir ordenando el crecimiento de la ciudad Quizá no sé si para arriba Porque es lindo el espacio verde, ¿no es cierto? Si nosotros creamos una ciudad que está con edificios Bueno, estamos cambiando mucho la forma de vida del chajariense ¿No es cierto? De nuestra ciudad Entonces, creo que hay que ordenar Y seguir creciendo medianamente Ordenadamente porque Ir a cambiar un foquito a 5 kilómetros Porque la persona que va a cambiar el foquito Esa lámpara que está quemada Se puede haber olvidado la pinza ¿Y cuánto demora en ir y volver? Perdió tiempo, gastó combustible Si vos tenés los barrios cerca El trabajo es un ejemplo muy burdo Pero sirve para todo, ¿no es cierto? Vos haciendo los servicios cercanos Es más fácil y más económico para todos Hacer la recolección de residuos, por ejemplo Vos tenés un diagrama Que lo haces dentro de un ámbito Que está circunscrito al sector que vos estás Ahora, si vos tenés un barrio alejado Otro para el otro lado Y eso todo cuesta Hay que pagarlo y el ciudadano lo paga No es que lo pague el municipio Lo pagamos nosotros Todos los ciudadanos Que aportamos todos los meses Para que esto siga funcionando Como sociedad, ¿no es cierto? Ese es otro error de decir Pero lo paga el gobierno Claro Justamente Diste en la tecla Lo paga el gobierno somos todos El Estado No es el Estado de quien está gobernando De quien está a cargo Nosotros estamos acá temporariamente A mí me tocó estar acá Porque me eligieron O hice las cosas bien O les gustó cómo trabajaron No sé Pero estoy acá Pero es temporario Pero el pensamiento es que el Estado Lo tenemos que manejar entre todos Es una forma de decir Lo que quiero decir es que El Estado lo hacemos entre todos Todos votamos a alguien Para que ese alguien Dirija el funcionamiento De la sociedad nuestra De Chajare ¿No? Entonces Somos todos los que tenemos que pensar Cuando tiramos una lata De Eque gaseosa De cerveza O lo que sea A la calle Tenemos que pensar Que hay alguien Que la va a tener que levantar Y a ese alguien Le tenemos que pagar Vuelvo a insistir Son ejemplos muy Chiquitos Pero sirven Si vos lo amplias a todo Sirven Porque Tenés que dar cuenta Que si vos no tiraste esa latita No hay que pagarle a nadie Para que la levante después ¿Eh? Me parece que es claro el concepto Yo decía Tenés varios frentes abiertos De obras Permanentemente estamos Viendo De pavimentación Que viviendas Que luces Etcétera Etcétera Vamos a empezar por Por una ¿Vos tenés idea Cuántas cuadras Se han pavimentado? No, la verdad que No he hecho una estadística No he hecho La debería haber hecho Pero La verdad que En este ámbito Se hace difícil A veces el tiempo Para hacer determinadas Cosas que deberían hacerse ¿No? Pero bueno Uno está más abocado A seguir La Sí O sea Pero porque Te va llevando La vorágine del trabajo No es que Yo me haga El que estoy Vienen acá Los chicos Te consultan Los arquitectos Los ingenieros Que trabajan con uno Los empleados Entonces uno Atiende mucho Gasta mucho tiempo En esas cuestiones Que me parece Que son importantes Y a veces No se pone A hacer resúmenes De lo que uno ha hecho Solamente es por eso Pero sí Se han hecho Muchas cuadras La verdad No puedo tirar un número Porque no lo sé Y siguen haciendo Sí La idea A veces La gente Tenemos muchos pedidos De pavimento De distintos barrios De distintas cuadras Lo que pasa Es que nosotros Vamos eligiendo En función Me parece que Cuando vos haces una obra Tenés que Que si bien tenés Vecinos que se En forma directa Se benefician Tenés un sector Indirecto Muy grande También que se beneficia De acuerdo a la obra Que vos elijas hacer Estaría muy bueno Terminar por ejemplo Acá Un barrio entero Cualquiera de los barrios Hacerle todo el pavimento Pero por ahí Nosotros Por ejemplo Elegimos Guarumba ¿Por qué elegimos Guarumba? Porque eso va a aliviar Una serie de calles Que llegan al centro Guarumba por ejemplo Pueden doblar los ómnibus Y ya salir casi En la terminal Entonces uno va eligiendo Para que Si bien hay vecinos Directos Como dije Que se benefician También se beneficie Toda la ciudad Tiene que ver con eso Por eso hemos ido Agarrando No hemos ido Agarrando sectores Así Y terminarlos De armar Con el pavimento Sino que vamos Eligiendo Distintas arterias Para que nos beneficiemos La mayor cantidad De ciudadanos Pósil Viviendas Hay distintos planes En la ciudad Algunos son municipales Otros no Algunos son de material Hay algunas Viviendas De madera Seguramente Tampoco las contadas Las llevas contadas Porque prefería hacerlas Pero se siguen entregando Viviendas Si Eso lo está manejando Gobierno De todos modos Lógicamente Estoy al tanto Hay mucho Como dijiste Hay del IAPB Hay viviendas Que De estos planes Municipales Que son Excelentes ¿Por qué? Porque La persona Que se Involucra Con este tipo De planes Tiene un pensamiento Que es Hacer su casa Con su dinero Porque en definitiva Si bien lo pagan Cuota Porque es como Un plan cerrado Igual que cuando Vas a comprar Un vehículo Un electrodoméstico Vos estás pagando Tu casa Estás poniendo Tu terreno Y es todo tuyo Vos te lo ganaste Con tu esfuerzo Entonces eso tiene A la larga Un concepto Totalmente diferente A lo que es Que te regalen algo ¿No es cierto? Vos vas a cuidar Tu casa Vas a tratar De mejorarla Vas a tratar De que tu jardincito Este mejor Entonces a mí me parece Excelente El sistema este Que se utiliza acá En Chajarí Creo que Algunos Lo intentan copiar No es fácil organizarlo Y se ha beneficiado Mucha gente Se sigue beneficiando Aparte hay una cuestión De solidaridad En ese grupo Exactamente Exactamente Por eso Es un plan Justamente solidario Porque hoy Con mi plata Vos haces tu casa Y mañana me toca a mí Hacer con tu plata Mi casa Porque en definitiva Es eso Todos ponemos Para que salga A la flor Esa casa Que la va a utilizar Una familia Por eso Yo creo que es excelente Pero además Se han conseguido Hacer Del IAPB Por gestiones De los intendentes ¿No es cierto? Hay muchos planes Y En ese sentido Chajarí Ha crecido Y las viviendas Lo bueno que tienen Que son Bien construidas ¿Sí? Porque Cuando uno gasta En una obra Ya sea una obra En este caso De vivienda O como puede ser Un pavimento O como puede ser Un puente Hay que hacerla bien Porque el gasto Es el mismo Prácticamente Si vos la haces mal Gastaste casi lo mismo Y tenés un resultado Que es un 70% De lo que debería ser Entonces Para gastar Pienso yo Hay que gastarlo bien Para que el resultado Sea a la larga Un resultado óptimo Siempre hay fallas Dentro de las construcciones Siempre hay fallas Dentro de las obras Siempre hay fallas Dentro de las administraciones Pero cuando hay Buenas intenciones La situación es otra ¿Qué pensamos De las viviendas De madera En el mundo Hay viviendas De madera Que tienen mil años Pero claro Todo depende De cómo se la construye Lógicamente Tiene que ver Cómo se la construye Y tiene que ver También La climatología De la zona No es lo mismo Hacer una casa En el sur Que hacer La cancha Jari Jari es una zona húmeda Pero igualmente Se pueden hacer Porque Tenemos muy buena Materia prima Pero hay que tratarlas De otra forma Para que la casa No se deteriore Tiene que tener Un tratamiento especial Porque Lógicamente La madera En este sector En esta zona Que es húmeda Y calurosa Tiene digamos Un deterioro mayor Pero hay productos Que se utilizan Y hay muchas casas Hechas de madera Que han dado Muy buen resultado Son más baratas No sé a la larga Porque el mantenimiento También es más importante Que una Construcción tradicional De todo modo Sí Al comienzo La inversión es menor Entonces Es más fácil acceder ¿No? Sí Es más barato Al inicio Después Bueno Habrá que analizarlo Habrá que estudiar Es difícil De analizar Para No puedo decir Si a la larga Es más barato No Pero sí Es más económica En el comienzo De la inversión Hay obras Que se vienen hablando Desde que yo me acuerdo Y que Por supuesto No dependen De vos Ni del municipio Por la cantidad De dinero Que se necesita Pero indudablemente El municipio Es el que tiene Que accionar Para ver si alguna vez Se puede conseguir Ese dinero Y seguramente También Cuando se acciona En eso Se acciona Con elementos Con conocimientos Con datos Y esos datos Los tendrás que aportar Vos Por ejemplo La pavimentación De los 25 de mayo Sí Digamos Es mucho dinero Vos te referís Por ejemplo Desde Lo que está terminado Que es Villa Libertad Primero de mayo Perdón Primero de mayo De primero de mayo Hasta el puente Por ejemplo ¿No? Sí Es una inversión Muy grande El proyecto No es muy complicado Porque ya está Prácticamente Nosotros lo que hicimos Ahí en la 25 de mayo Creo que fue muy importante Hacer la doble mano Que Digamos Le da una mejor circulación Le da otro aspecto Paisajístico A la ciudad La embellece Tiene un cantero central Por donde se Donde se hizo Una vía Para caminar Que son las Vereditas centrales Esas que hemos hecho Tiene un arbolado central Toda esa inversión Ya está hecha Están dados los niveles Están dados los desagües Prácticamente Porque ya Nosotros lo hemos Diagramado Como para que Se Que escurra bien El agua Y todas estas cuestiones De 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 los Pluviales Y Lo que falta Es hacer El pavimento Esa es la parte Cara Digamos Se lleva Un 80% Del costo ¿No es cierto? Ya sea que lo hagamos De asfalto O lo hagamos De hormigón Siempre son valores Muy altos Pero el proyecto Digamos Lo tendríamos medianamente Lo que pasa Que si no No nos ayudan Desde afuera El estado provincial O el estado nacional Nosotros preferimos Invertir en otros En otras Arterias Pero es por lo que Hablábamos antes ¿No? O sea vamos priorizando Ciertas arterias De acuerdo A la mayor cantidad De gente Que podamos Beneficiar Con esa obra Tiene que ver con eso Lo mismo sucede Por ejemplo Con las tres hermanas La municipalidad No puede encarar Una obra De esa naturaleza Lo tiene que hacer La provincia Que la vino prometiendo Hace mucho tiempo Ahora sería Muy beneficioso Para la ciudad Si eso Nosotros lo hemos pedido Hace mucho tiempo Porque Tres hermanas Es una obra regional O sea Ya deja de ser Si viene la circunvalación De Chajari Que nos beneficiaría Muchísimo Porque yo creo Que dejarían De entrar Tantos vehículos De porte De gran porte Pero es una obra Que la tiene que hacer La región No la puede absorber Chajari De ninguna manera Porque funciona Como un interconector Entre lo que es La ruta 14 Y el resto De las localidades Que intervienen Villa Rosario Santa Ana Lógicamente Chajarino Y toda la colonia Es muy grande El sector Si está pedido A la provincia Pero todavía No tenemos respuesta Es una obra Muy cara Pero sería La verdad Una solución Muy grande Para Chajari Porque Se hace Muy difícil Transitar Ese sector De Tres hermanas Porque está Muy deteriorada Demasiado deteriorada Nosotros la vamos Manteniendo Medianamente Porque nos beneficia Pero no podemos Nosotros encarar Una obra De esas naturales No con el recurso Municipal Es imposible Imposible Las luces Han comenzado Ya hace un tiempo A cambiar La iluminación El sistema De iluminación En Chajarí Como digamos Que lo que están usando Es mucho mejor Mucho más claro De una mejor No sé En costos En duración Eso No lo sé Pero eso Lo dirá vos Nosotros empezamos Con el cambio De iluminación Más o menos En el año 2016 Fueron las primeras Lámparas Que compramos En aquel momento Voy a hacer Una relación En peso Porque Me recuerdo bien El valor Las primeras Lámparas Que nos ofrecieron O artefactos De iluminación LED Valían En el año 2016 Costaban 12.000 pesos Entre 10.000 Y 12.000 pesos Hoy una lámpara De esa tecnología Está costando 8.000 pesos Quiero decir Cómo se ha ido Abaratando Porque la tecnología Hay que pagar El desarrollo ¿No? Además Hay que se abaratar Tienen que tener En cuenta La inflación Se abaratar Mucho más Justamente Esa es la relación Que hay que hacer ¿No es cierto? Año 2016 Valían 10.000 Hoy Hoy 2022 Valen 8.000 Saquen La relación Digamos El deterioro De la moneda Y vean Lo que se abarató Una Igualmente Tiene Varios Aparte Tiene Una ventaja Muy clara Que es en el consumo El consumo Más o menos Ronda Un 60% De lo que son Las lámparas De De vapor De sodio Con lo cual Ya hay un beneficio La luz La luz De vapor De sodio Tiene ese color Por una cuestión Meramente Física O sea No es que se elegía Que sea amarilla Porque había menos bicho Porque No Meramente Tiene que ver Con el gas Que está Dentro de la lámpara Que es justamente El sodio Entonces Eso emite Un color de luz Que es De esa natural Esa anaranjada O amarillenta Como le quieras llamar Y la luz De led Vos podés provocar Un color De acuerdo A la necesidad En este caso Se utiliza La blanca Blanca pura O la que Le llaman cálida Que es un poquito Más Tranquila Son las dos Son más o menos Iguales No hay mucha Diferencia Pero si El color Transmite Digamos Al ojo Una realidad Que no la transmite El color amarillo Cuando vos reflejas Algo con un color amarillo Se pierde El color Porque se mezcla El color Del objeto Con el color De la radiación En el caso De la blanca Se ve Mucho más La percepción Es mucho más directa ¿No? Y tiene muchas ventajas O sea La duración Es buena Es bastante buena Hemos tenido Algunos problemas Por ahí Con algún rayo Que ha caído Pero en general Y las empresas A las que Nosotros hemos comprado Que nos han provisto Siempre ha sido Compra por licitación Siempre ha sido La mayoría De las veces Se ha comprado Por licitación Nosotros somos Tenemos tendencia A comprar por licitación O concurso de precios Como le quieras llamar Concurso de precios Licitación privada O pública Pero siempre haciendo Cotejo de precios Para que Para que sea más claro Todo No solamente Porque sea más claro Siempre se beneficia Cuando vos Cotejas en forma Con este tipo de sistemas ¿No es cierto? Siempre hay un beneficio Y Quiero Cerrarte que prácticamente La ciudad Ya se ha cambiado Un Entre un 80 Y un 90% Faltan algunos lugares Pero Es menor La calle Urquiza Había un proyecto La idea Porque tenés que contar Con el dinero Sí Había un Nosotros queríamos hacer Una prueba De una cuadra Para que el vecino Vea como iba A resultar Este Ese Ese proyecto Que no era Mucho cambio Era Era cambiar un poco Las veredas Unificar las veredas Porque hoy Las veredas Están bastante Deterioradas Ampliar el sector De las veredas Arbolar nuevo Poner nuevas luminarias Luminarias de jirafas Luminarias de Estas ornamentales Poner bancos Poner cestos Digamos No eran Muy muchos Los cambios Y el vecino Nos tenía que ayudar Nos tenía que acompañar Con esta idea Se llegó A un acuerdo Con los vecinos Pero cuando se quiso Hacer la obra Hubo algunas discrepancias Con algunos vecinos Y la verdad Que para hacer una obra Tenemos que estar todos De acuerdo Por eso las consultamos Las obras Nunca Cada vez que hacemos Un pavimento O hacemos Excepto las veredas Que son Por vías públicas Todas las obras Que hacemos Las consultamos Con el vecino Porque el vecino Como dijimos al principio Es parte de este estado ¿No es cierto? O sea que por el momento La obra de la calle Urquiza Está parada Está parada Hasta que bueno En algún momento Nos volvamos a poner de acuerdo Y la arranquemos Y probemos De hacer Yo creo que Es más que todo Embellecer Una arteria Que realmente Es de todo Chajarí Porque ahí la utilizamos todas ¿No? La última Hace más o menos 30 años Se habla De la parquización De los arroyos Algo Muy costoso Sin duda Había proyectos muy lindos Se hicieron Se dieron a conocer Algunos proyectos muy lindos Claro Cuesta muchísimo dinero ¿En qué quedó todo eso? A mí me hubiese encantado Parquizar el arroyo La verdad que hubiese sido Fantástico Hay varios problemas Con el arroyo Los arroyos Están muy invadidos Con viviendas Y es otro aparejado Que no podés Digamos Desarrollar Este Una parquización Porque Prácticamente Está el arroyo Y te encontrás Con una vivienda No en todos los lugares Pero sí A lo mejor En cada dos o tres cuadras Tenés una invasión Importante Del arroyo Entonces se hace Muy dificultoso Por ahí El dinero No es lo Prioritario Pero sí Esto que te estoy contando Que hace Nos obliga A que digamos Previo a eso Deberíamos hacer Todo un relevamiento De viviendas Que están invadiendo El arroyo Y hablar con los vecinos Para poderla Retirar De ese sector Lo que se hace Muy dificultoso Porque No es fácil A veces Los vecinos Bueno Cada uno Tiene su Si tenés Una vivienda Ahí Bueno La cuidás ¿No es cierto? Se hace difícil Hacer Esa tramitación Es difícil También se había hablado En algún momento De decir Bueno Y si se le hace Un fondo De hormigón Eso es complicado Porque Lo más probable Que el agua Con todo lo que se tira Del arroyo Son para el hormigón La gente Nosotros Venimos limpiando Sistemáticamente El arroyo Nosotros Termina una lluvia Y sale una cuadrilla Que no hace falta Que ni levantes El tubo De teléfono Ya automáticamente Sale Y revisan Todo el arroyo Desagües Alcantarillas Sumideros Destapan todo de vuelta Porque lógicamente Con las lluvias Van elementos Que pueden Interferir La salida del agua O sea que Y la gente En ese sentido Se acompañó Bastante bien El ciudadano Ha entendido Que el arroyo Tiene que estar limpio Por ahí Alguno tira Pero es poco Lo que Digamos Yo creo que Se está respetando Bastante Y en eso Felicito Digamos Nuestra ciudadana Eso ha crecido Y nosotros Habíamos El año pasado Estábamos muy entusiasmados Con hacer Una canalización Empezar a hacer La canalización Del arroyo Porque eso Lo que le va a dar Solución definitiva Siempre puede haber Un evento Pluviosmétrico Que pueda Superar Lo que uno Supone Porque los cálculos De ingeniería Se basan Muchas veces En pronósticos En estadísticas Que a veces Pueden ser superadas ¿No? Sobre todo Cuando se habla De clima El clima Es algo Que no lo manejamos Entonces Suponemos Determinadas Situaciones Y en base A eso Calculamos Y nosotros Queríamos Estábamos muy Entusiasmados A nivel Nacional Había algún Recurso Pero bueno Después se cayó Igualmente Tenemos medio avanzado Lo que queremos Hacer El sistema Que quisiéramos Utilizar Pero bueno Por ahora Está frenado Nuevamente La verdad Que a mí Me hubiese gustado Empezarlo Porque una vez Que lo empecemos Eso se tiene Que continuar ¿No es cierto? Creo que va a ser La solución Muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno, hasta aquí Llegamos Amigos Importante esto De que los dineros Son nuestros Son suyos De todos nosotros El gobierno Los administra Pero como bien Decía Oña ¿No? Tenemos que cuidarlo Porque el dinero Es nuestro No es del intendente De turno Es buena Esa y lo repetimos Hace mucho tiempo No hay que olvidarse No hay que olvidarse Como decíamos Muchas cosas Se están haciendo ¿Sí? Y algunas Quedaron ahí Esperando Hasta aquí Llegamos amigos Muchas gracias Por acompañarnos Volvemos la semana Que viene Que siga usted bien Inquietudes 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 Inquietudes